México, F. Guión el más reciente disco de la banda argentina Los Auténticos Decadentes, Fiesta Nacional, un Desconectado producido por la cadena MTV, exigió que el grupo ensayara y trabajara un montón para su producción, comentaron hoy integrantes de la banda. En una conferencia en Ciudad de México, Los Decadentes señalaron que el disco, que reúne auténticos himnos del grupo, resultó un desafío importante porque más allá de solo desconectarse buscaron una nueva versión y estilo para cada una de las 21 canciones que lo integran. Fue un desafío grande y ensayamos un montón. Estamos muy conformes con el resultado, fueron muchos meses de trabajo, agregó Eijo. Adaptaciones musicales explicaron que para el programa de MTV hubo algunas adaptaciones, y que aunque el disco tiene 21 canciones, su presentación en vivo integra unos 30 temas. Además, hay otras canciones en plug que no están en el disco pero que van a tocar en los conciertos. Sobre la hechura del disco, el percusionista Martín Mosca Lorenzo señaló que fue muy divertido, y mucho tuvieron que ver los instrumentos que llevaron a la sala de ensayos. Por ejemplo, como me voy a olvidar, uno de sus grandes éxitos, la hicimos folclórica y otras las hicimos cumbia como amor y los piratas, apuntó Lorenzo. Dijo que después de tanto tiempo, y tantas versiones de las canciones fue un desafío importante para la banda, nos lo tomamos como un juego y la verdad realmente lo disfrutamos. Lo acompañan otros artistas además del disco, el programa de televisión se aprovechó para grabar un DVD, y en él participaron los chilenos Mon La Fertigepe, el mexicano Rubén Albarrán, de Café Tacuba, y su compatriota chaqueño Palavecino, entre otros artistas. La apertura de la gira Amplax de los Decadentes ocurrirá en el Teatro Coliseo Podestá de la Plata, Buenos Aires, el 30 de noviembre. Gira en México en 2019 estarán en el Festival Cosquín Rock en Córdoba, el 9 y 10 de febrero. Luego visitarán Chile para después presentarse en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, el 28 de febrero y el 1 y 4 de marzo. Después pasarán por las ciudades de Monterrey, 8 y 9 de marzo, y Guadalajara, 13, 14 y 15 de marzo. A lo largo del próximo año también cumplirán presentaciones en Costa Rica, Colombia, Perú y en algunos otros países de Latinoamérica, y visitarán ciudades de Estados Unidos y España, F.